La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Sin la persuasión ni la influencia, nunca vas a poder lograr un acuerdo. Si yo no comprendo el problema de la contraparte, yo estoy en problema. La clave de toda negociación para que te vaya mejor es que vos escribas no tu victoria. Escribir la victoria de la contraparte, vas a ver que fácil se hacen las cosas. ¿Cuál? ¿La maestría dónde está? La maestría está en la implementación, no solo en el acuerdo. Un acuerdo sin implementación es nada. Necesitamos poder implementar, ahí está el valor de toda negociación. La maestría de la implementación está entre los últimos pasos. Dejame que te muestre acá en mi libro, en el capítulo 11, donde habla del principio número 7, que es justamente escribir la victoria. Tenemos que tratar de identificar durante el proceso nuestro, tenemos que tratar de identificar cuáles son los puntos más importantes. Y qué puntos, yo les voy a poder decir, mira lo que estás logrando, esto, esto y lo otro. Entonces se va a poner contento y te va a ayudar a la implementación. Tenemos que escribir la victoria del otro, tenemos que decirle, mira, vos logras tal cosa, vos logras esto, por favor hagamos esto. Y ponerse de acuerdo en eso, pero la implementación es clave y muchas veces fallamos. Muchas veces no nos damos cuenta en una implementación, ¿no es cierto? El antes y después. ¿Qué es lo que sucede el antes y después? ¿Qué es lo que es? ¿No es cierto? Cuando acá, vos fijate estas cuatro preguntas que son claves cuando vos estás trabajando con alguien. ¿Qué es lo que la persona tiene ahora y qué es lo que va a lograr? Si vos te preparas en esta pregunta, vos vas a ver el poder y la magia que vas a tener al final, ¿no? Cuando uno se lo explica, ¿cómo se siente tu contraparte? ¿Cómo se siente con estos resultados? ¿Vos tenés que hacer que los resultados él los vea, los viva, cómo se hará el acuerdo y los resultados de lo que se negocia? Entonces, ¿cómo lo va a usar y hacer que la contraparte comprenda? Es que los resultados van a eliminar ese dolor, van a eliminar ese problema. Muchas veces, negociaciones no se cierran, pero se cierran acá. Se cierran cuando le contás la victoria, la victoria del otro. ¿Qué estatus vas a lograr al obtener este acuerdo negociado? ¿No? Vos muchas veces no nos damos cuenta que la contraparte está logrando un estatus nuevo. Eso vale mucho, porque muchas veces la gente no negocia por lo que está logrando en sí, pero es por el estatus que le está dando esto. Entonces, si yo estoy y yo sé hacérselo valer a él, esto tiene muchísimo valor. Yo tengo que analizar estas tres cosas. No sé, esto es el miedo, la incertidumbre, la ansiedad. Tengo que analizar, yo te lo explico acá en el capítulo 3. Al conocerte a ti mismo, verás cuáles son los aspectos de una negociación que generan miedo, incertidumbre y ansiedad. Cuando vos conozcas algo que te da miedo, en la forma en que lo expliques, va a afectar. Algo que tenés incertidumbre va a afectar. Algo que estás muy cómodo, confiado, va a afectar positivamente. Por eso mismo, por todo este tema, yo armé la Empática Historia Persuasiva hace más de 7 años. Entonces, lo llamo Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué? Empática. Porque la empatía me ayuda a ver los movimientos del otro. Si yo te escucho, presta atención en esto. Si yo te escucho bien, yo puedo saber con tu tonalidad, con la forma en que me explicas, con los miedos, con la ansiedad, ¿no es cierto? Con la incertidumbre en tus palabras, yo puedo entender hacia dónde te vas a mover. El punto 2, ¿por qué la historia? Y voy a charlar de la historia porque es algo tan normal. La historia es, ¿qué es lo mejor para captar la atención de alguien? Una historia. ¿Qué es lo mejor para captar la curiosidad de alguien? Una historia. Es el arma que nos ayuda a organizar toda la información. Hollywood utiliza el esquema de la historia. ¿Cómo hace Hollywood? Lo primero que hace Hollywood es la configuración. ¿Qué es lo que hace? Yo todo. Hacia la configuración de los personajes, ¿no es cierto? Y el lugar. ¿Qué es lo primero que te muestra en la película? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es la chica? ¿Quién es el chico? ¿Dónde están? ¿En la playa? En esto. Te muestra todo eso, ¿no? Esa es la parte número 1. Después, ¿cuál es la confrontación? Escucha esto, ¿no es cierto? La confrontación de las personas con un obstáculo. O sea que en la película hay un obstáculo, hay un conflicto, hay algo. El tercero es la resolución. En la negociación tenemos siempre tres etapas. Simple. Comprender a la contraparte. Comprender qué es lo que quiere, por qué lo quiere, qué esto, qué lo otro. Comprender. El segundo es planear. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En planear, configuro una propuesta. ¿No es cierto? Para pedir lo que necesitamos para lograr ese acuerdo. Y ahí es donde empieza. ¿Cuál era el conflicto? ¿Se acuerdan del punto 2? El conflicto. Esa confrontación que hay. Y bueno, es lo mismo. Es planear. Tenemos que trabajar en esa planeación. Para entender qué es lo que no nos quieren dar. Entender los no, los sí. ¿De cierto? Y hacia dónde vamos. Y el punto 3 es cerrar. Siempre hay que cerrar. ¿Cómo lo utiliza? ¿Cómo lo utiliza Hollywood? Es la resolución. Siempre vamos a una negociación a que el otro comprenda qué. Mi problema. Y creemos que el otro tiene que comprenderme a mí primero. Al principio de la negociación, lo primero, lo uno, es comprender la necesidad. Que todos te lo dicen. Pero llegar al problema sin preguntar el por qué. Porque el por qué te pone muy defensivo. Llegar al problema. Cuando llegues al problema, trata de identificar si vos comprendes el dolor que le está causando ese problema. ¿Por qué me vas a decir? Porque personas, todos tenemos problemas. Pero si no tenemos el dolor, ¿para qué le vamos a solucionar? La segunda parte es, como dice Harvard, opciones. Poner opciones. El ejecutivo tiene miedo a pedido. Tiene miedo a llamar al otro a la acción. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al no. Pero hasta que no pidas, hasta que no inteligentemente pidas, hasta que inteligentemente des una propuesta y yo te explico cómo dar la propuesta, no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que comprender, dar una propuesta y de ahí ir a pedir si no acepta, me da los no. Los no yo los voy contestando, voy trabajando en eso y ahí continúo, hago el cierre de la negociación. Llegamos únicamente cuando la otra persona sabe qué nos duele, sabe cuál es nuestro problema y trabajar en eso es lo más importante. Cuando uno lo trata como héroe es cuando uno empieza a escucharlo al otro. Yo no quiero que lo trates como héroe para que hacerlo héroe al otro. Yo no quiero que lo trates como héroe para que el otro entiende, para que vos puedas utilizar una de las armas más poderosas de la negociación. La empatía, para que vos puedas utilizar una de las armas más poderosas de la negociación, la historia. En vez de dar factores, factores y verdades, vamos a contar historias que van a penetrar. Y la tercera arma más poderosa de toda negociación es la persuasión. Vos decime, ¿qué persuasión logra? ¿Qué negociación logra sin persuadir, sin influir? ¡Ninguna! No me hace falta confiar en vos, pero sí me hace falta ser persuasivo. Porque va a haber un montón de cosas. A no ser que yo no esté negociando con vos, vos me estás comprando. Vos sabés que lo necesitas todo, entonces ahí sí. Les recomiendo, vean el libro, nunca temas negociar. No se olviden, si tienen unos minutos, vean, vean. ¿No es cierto? Otro video de la empática y historia persuasiva, ¿no? Y obviamente vayan a Amazon y búsquenlo al libro que les va a ayudar todas las semanas. ¡Vamos!